Noticias del canal, en resumen. El Data Traveller 310 es la primera unidad USB Flash de 256 GB en Latinoamérica, que incluye el software Password Traveller, el cual permite a los usuarios crear y tener acceso a una zona de privacidad protegida con contraseña. El dispositivo puede almacenar hasta 365 CDs, 54 DVDs o 51.000 imágenes y cuenta con el respaldo de una garantía de 5 años y soporte técnico gratuito. Las impresoras LedSmart agregan múltiples aplicaciones descargables en las multifuncionales Smart Solutions. Gracias a su pantalla táctil y menú rápido, permite a los equipos conectarse a la web para acceder a cotizaciones de acciones, reportes del clima y noticias deportivas. En 2009, Sony se consolidó por cuarto año consecutivo como la marca más vendida de videoproyectores en México con 100.000 unidades desplazadas en ese año. Para su oferta de distribución de este año, planean apoyar a Retail en campañas clave a lo largo del año. A los canales IT les ofrecerán viajes especiales y eventos como Infocom y Cedia. Además, agregarán un esquema que permitirá atender de 20 a 30 submayoristas. Nokia Siemens Enterprise ha certificado cuatro nuevas soluciones de seguridad que integran productos Juniper para redes fijas y móviles. Estas soluciones son Seguridad de núcleo de paquete móvil, que protege de acceso no autorizado, ataques de manipulación y robo de redes no confiadas. Seguridad de gestión de datos, que protege infraestructuras de ataques basados en IP. Otras soluciones son Seguridad como un servicio y seguridad de información y gestión de evento. ICSA anunció la firma del convenio de distribución con NAPSA para productos de alta potencia y aires acondicionados de la marca LIBER. Asimismo, dio a conocer el inicio de la gira Centro de Datos S3, Sostenibles, Sustentables y Seguros, que realizará junto a Corning Cable Systems y CPI. Policom y HP firmaron un acuerdo global donde el portafolio completo de tecnologías de voz y video del fabricante será vendido por HP como parte del portafolio de servicios de colaboración y comunicaciones unificadas de la compañía. Ambas empresas proporcionarán interoperabilidad entre la línea de soluciones de telepresencia y videoconferencia basadas en estándares de Policom y los servicios ALO de HP.